Hola a todos, hoy estaremos hablando de esta orquídea de Androbium que me ha dado muchos nuevos cakes Si, y para las personas que no saben que son los cakes, son orquídeas que son clones exactos de la madre Estaremos también hablando de cuando y como saber, como separar a este cake o a este bebecito de orquídea de la madre Sin que ninguno de los dos se estrese o sufra después, así que no te lo pierdas Si no te has suscrito no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos Te voy a dejar mis redes sociales para que compartas conmigo las experiencias que has tenido con las orquídeas Si tienes alguna duda, házmela saber y te la responderé en la brevedad posible, así que vamos con él Aquí tenemos un poco más de cerca nuestra orquídea, como podrán ver estas son las cañitas de nuestra Androbium Esta es una Androbium amable y me han dado un sinnúmero de cakes Lo primero que debemos hacer cuando vemos que nuestra orquídea está comenzando a dar cakes Es ver si el cake tiene raíces por sí solo Si el cake no tiene raíces como estas, por ejemplo, tienen gran variedad de raíces Tienen alrededor de 5 raíces, 6 raíces Esto quiere decir que el cake ya está listo para ser separado Si el cake de tu orquídea, sea la orquídea que sea, no tiene ninguna raíz Simplemente se está desarrollando, tienes que esperar Por eso es que decide esperar hasta que los cakes estuviesen bien grandecitos Con buena cantidad de raíz Ya que el éxito del desarrollo del cake va a depender de las raíces que tenga Ya que con las raíces ya puede subsistir por sí solo Y no va a depender simplemente de los nutrientes de la madre En el caso de esta orquídea, todos los cakes que tiene en sus cañitas Tienen raíces, aproximadamente un cake por cañita Para saber el momento oportuno de separar este cake o esta orquídea bebé de su madre Tienen que tener 3 raíces desarrolladas Si tienes un cake en tu orquídea y no tiene todavía 3 raíces desarrolladas Es mejor que espere un poco más Puede ser que simplemente tenga una raíz Pero es recomendable que espere a que tenga 3 raíces Así el cake puede desarrollarse mucho mejor Porque no hacemos nada si simplemente separas el cake Pero no tiene la cantidad de raíces que necesita Y esto causaría que pueda morir Ya que sin raíces no podría desarrollarse Así que es muy, de verdad que es muy, muy sencillo Voy a colocar la orquídea por aquí Para que tenga como una mayor visual Es muy sencillo separar a nuestros cakes de nuestra orquídea Sobre todo cuando los cakes están así de desarrollado No importa si dejas a tus cakes crecer así un poco más No va a haber ningún tipo de daño a nuestra orquídea Claro, no vas a dejar que el cake se desarrolle por completo Pegado a la madre Pero como podrán ver con las raíces Simplemente toman los nutrientes que necesitan Del aire, de la humedad Y no necesitan más a la madre Así que, bueno, ya están listos para ser separados Y vamos a comenzar con este Lo que vamos a hacer es tomar la cañita de abajo Que es la base de donde salió nuestro cake Tomarla firmemente Y nuestro cake lo movemos del lado contrario Hasta que se separe Lo vamos moviendo hasta que se separe Y listo Como podrán ver Se lleva una partecita chiquita No es mucho Que es donde estaba Vamos a ver si lo pueden ver Que es donde estaba Que es la yermita donde comenzó a desarrollarse el cake Pero no hay ningún tipo de problema Como podrán ver Ya el cake es una planta nueva Y lo que vamos a hacer es ir separando Uno por uno Y después les enseñaré Cómo se pueden trasplantar Así que vamos a seguir con este Tomamos la base de la cañita Y hacemos exactamente lo mismo Y separamos Es muy sencillo Pero como siempre digo Hay que esperar Que el cake esté listo Para su trasplante Y así evitaremos Que el cake simplemente muera O se seque Por no tener la suficiente cantidad de raíces O no estar preparado Para salir de la madre Así que bueno Ya casi terminamos Aquí viene Aquí viene otro Hacemos lo mismo Movemos De un lado Movemos del otro Y se separa Movemos de un lado Movemos del otro Y se separa Y bueno Este ya sería El último cake Esta dentro Obvio No solo ha dado Cakes Sino que también Ha dado Nuevos Brotes Brotes Como todos estos que ven aquí Son nuevos brotes O nuevas cañitas Todas estas son las cañitas antiguas Que como podrán ver Todavía tienen Formaciones Aquí están Todavía tienen como Bulbitos que van saliendo Que no sé Si pueden ser Algún otro cake O floración Así que ya terminamos Por ahora Con la dendrobium madre Y vamos ahora A concentrarnos Con nuestros cakes Tenemos siete cakes En los que vamos a hacer Una planta diferente Realmente lo que voy a hacer Es trasplantarlas Todas a una base Así que vamos a comenzar En un video anterior Les enseñé Como hacer esta mallita O soporte Para orquídeas Lo voy a colocar El video por aquí arriba Para que vean Paso a paso Como la hice En este caso Tengo igual Esta es la malla Que se utiliza para cestas Que no es nada menos No es nada menos Que fibra de coco Y tengo carbón Así que simplemente Lo que voy a hacer Es Colocar Cada uno de estos cakes Bien amarraditos En esta malla Que sus raíces Poco a poco Se vayan adaptando Y bueno Voy a amarrarlas Y volvemos Aquí ya tengo Los cakes Ya los amarré A nuestra base Con una alambrita Por aquí está el alambre Por detrás Y bueno Así se ven nuestros cakes Como podrán ver Las raíces Son hermosísimas Y lo que vamos a hacer Es simplemente Colocar Mungo elfagnum Alrededor de las raíces Como podrán ver Ya coloqué El mungo elfagnum Lo que vamos a hacer Es simplemente Amarrarlo No necesito una cantidad Exuberante De mungo elfagnum Simplemente queremos Que las raíces Se mantenga Un poco más la humedad Aquí tengo Lo que utilizo Que es como una cuerdita Un nylon Que se consigue En cualquier ferretería Pueden hacerlo También con alambre Hilo Con lo que quieran Simplemente Lo que hago Es tratar De enrollar Todo el mungo elfagnum Para que se quede allí A la hora De colgar nuestra base Así ha quedado Ya nuestro mungo elfagnum Bien amarradito Como podrán ver Podemos Colocar totalmente Vértica Nuestra base Porque así es que Va a estar colgada Esto es solamente Una forma De como podemos Colocar a nuestra orquídea Ya que también Podemos sembrarla En materitos Normales Y no va a haber Ningún problema O también Si deseas Colocarla en alguna cesta O donde tú prefieras Pero particularmente A mí me encantan Estas basecitas Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El video Y sobre todo Que les haya ayudado En todas esas dudas Que siempre tienen Sobre las orquídeas Y los cakes Una duda Por favor Déjenla en los comentarios De abajo Y te la responderé En la brevedad posible Así que nos vemos En unos días Con un nuevo video Bye bye